Buenos días Bueno Voy a desayunar He dormido como una reina Hoy no he notado demasiado A estos tres peluchines encima mía Y voy a hacerme el desayuno de todos los días Good morning, doggies Oh No tienen comida Voy a echarles comida Bueno Ya he quedado con las chicas Como os he dicho Yo soy la que se va a encargar de Wait, wait, wait La que se va a encargar de llevar el coche Entonces he quedado con ellas Que viven de camino Y nada, tardo como media hora Aquí las playas de aquí No son como las de España O sea, tú no te puedes quitar toda la ropa Y a la tosarte al sol Porque va y viene El sol está Pero corre mucho aire Va y viene, va y viene Entonces a veces Te puedes quedar fría Y por supuesto Aquí no nos bañamos Primero porque el agua Igual metes un dedillo Y te mueres Y luego Los tiburones Que hay tiburones blancos Y Ya os lo dije un día, ¿no? Que yo no voy a Hacer la prueba De si están o no están Pero están Están porque Sí, porque son tiburones blancos Muy grandes Y mucha gente dice No, pero no te atacan Porque si te atacan Se piensan que eres una foca Ya, pero ya me ha atacado No me ha preguntado Primero si soy una foca o no Me ha atacado Os voy a enseñar mi cocina Porque sí que es verdad Que hay gente Que me lo ha pedido Que os enseñe la cocina Es muy diferente A una cocina Europea Podría llamarse así No lo sé Mirad Esta es la cocina Ahí están los perros Aquí tenemos los hornos Esta es la nevera Todo lleno de dibujos Esta es la terraza Que os la enseñé En el vídeo de ayer Y La cocina Voy a desayunar Ya tengo todo preparado Simplemente me queda desayunar Ponerme mis sandalias Y coger el coche Me encanta el plan Porque primero Me encanta conducir Y además voy a conocer Nuevas Nuevas direcciones Para llegar a sitios Y segundo Vamos a la playa Lo malo es que estoy Muy 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 quemada Mirad chicas Y chicos Estoy desayunando Y tengo aquí A un A un pequeño perro What do you want? ¿Podéis oírlo? Bueno Estoy aquí Joder que bien se está aquí Pero siento que me estoy quemando otra vez Oye What's up? What's up? Es que por favor Pero tiene comida Que la acabo de poner Sois testigos de que Le he puesto comida Y lo que quiere es Mi desayuno My goodness Estamos de obras No os lo he dicho Pero estamos de obras Porque estamos Poniendo La pared Y esta es La terraza Bueno Aquí nos sentamos A cenar todos los días Y desayunar Y la van a cristalar Van a poner cristales De colores Por toda la Por toda la terraza Así que ya os lo enseñaré Cuando esté mejor Bueno Hoy me he levantado Muy charlatana Y como en la playa Realmente tampoco voy a grabar mucho Os voy a enseñar Un poco la casa ¿Vale? Que creo que os va a hacer Mucha más ilusión Que ver el mar Todo el tiempo Esto es Nosotros lo llamamos No me acuerdo Es el Daily room Puede ser Porque tenemos una aplicación En el móvil Para encender las televisiones Me tengo que aprender Todas las habitaciones Como se llaman Para poder encender Las televisiones Y es un poco Caos Esta es una pancarta Que le hizo Sophie Es que Sophie cuando Cuando hace pancartas Pues Siempre las ponemos Entonces tenemos La casa llena Y os voy a enseñar La casita de Sophie Mirad Que pasada Ay es que me he metido Por la ventana Digo ¿Por qué no abre? Bueno Pues esto es La casita Esa es Como la litera Y la cocinita Más dibujos Un tablón Con una pizarra Y esta puerta Da A otro Este es el Porsche Con un Pedazo de piano Que ojalá Supiese tocar el piano Pero No lo sé O sea No lo sé Y esta es otra habitación Es que Esta casa es Maravillosa Una escalera Increíble Y Pasó ayer algo muy gracioso Y es que estoy aquí Sola este fin de semana Sin mi host family Y Ay que se me va la pinza Y Ah vale Y claro Voy cerrando puertas Puerta por puerta Porque sabéis que las casas americanas Tienen muchas entradas Sí De esto que dices Vale Las películas de miedo Solo pasan en América Vale Pues ya estoy en América Y estoy en una casa Con muchas papeles No papeletas Sino Que tiene todas las Señales De película de miedo Y vamos Los tres perros Y yo Cerrando todas las puertas Y yo Madre mía Como me entro En casa No sé De dónde me van a poder entrar Si desde arriba Desde el ático Que hay una entrada Por no sé dónde No sé qué No sé cuánto Desde abajo Un caos Y este es un bañito Un bañito Un baño pequeño Muy mono Lo prometido es deuda Y os voy a enseñar El cuarto de disfraces Que os dije que teníamos Aquí es donde guardamos Todos los accesorios Todos los disfraces Estos son más pequeñitos De niñas De niños Sombreros Toda esta caja Son pelucas Medias Tocados Más sombreros Estos son Los disfraces De ¿Y este? Parece de Familia Adams De mujer Y Sprays para el pelo Allá abajo Zapatos Niña ha debido De entrar aquí Porque está un poco Desordenado Y Y no he sido yo Y os voy a enseñar Una de las partes Favoritas de mi casa Que es el gimnasio El gimnasio Con cintas Esto es como una pequeña Cocina Con una nevera Pelotas Una televisión Una televisión Una pelota Aquí alguien ha debido De estar haciendo algo Y luego mirad lo que tenemos Que no sé por qué Tenemos a un tío aquí Es que esto realmente No sé lo que es Como súper tétrico Muñeco ese No sé A qué se debe Y bueno Estoy preparando la comida Toda la comida Y voy a arrasar la cocina Uy He hablado a cámara lenta Voy a arrasar la cocina Me voy a llevar un montón de cosas Y Porque luego allí nos entra mucho hambre ¿Dónde vas a ir? Y Y eso Ahora Ya sé que sí Voy a preparar las cosas Y os veo ya en la playa O en el coche Ya estamos casi en Santa Cruz Estamos muy cerquita Nos queda muy poquito para llegar Y Estas son mis amigas Y no podéis hablar Hola Hola ¿De dónde sois? Estamos de México Arriba México En verdad Son las tres de México Y Y Jenny Que está grabando Y bueno Hemos tardado como Una hora larga Porque Hemos pillado tráfico Creemos que va todo el mundo Y a la playa Así que Bueno Que Nada más Que ahora os grabaremos Las vistas Ahora es Santa Cruz ¿Se ve desde aquí la playa Jenny? Ahí ya Huele a playa Chicas Chicas Huele a foca Huele a sal de mar ¿Ya viste? ¿Qué hay? No sé A los surferos Chicos huele Huele a... Uy vamos para allá Vamos a ver los surferos Son rubios con los ojos azules seguro Me interesan Huele a pescaditos fritos Tipo Los chiringuitos de Andalucía Vamos para allá Ya estamos aquí Ya hemos plantado el huevo Y hemos traído Fruta Bebidas Ahí hay patatas Cada una ha traído algo Zanahorias Iba a decir Carbots Pasta ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno Allí está La feria Bueno la feria Sí se llama feria ¿No? Sí Con un montón de cachivasas Ahí está el muelle Luego iremos a ver a los surferos ¿Verdad? Chicas Vamos a ver a los surferos Esto es mucho más bonito De lo que yo pensaba Yo pensaba que era Una playa normal y corriente Una playa de Mediterránea Una playa normal Pero ¿En qué playa tienes En justo la arena A cuatro pasos Tienes La feria Para estar ahí Es genial ¿Verdad? Pues sí Es muy bonita Muy bonita Jenny Gracias Es la que Ha organizado todo Vamos a comer Y esa es la pasa Que he traído yo Y tortilla de patatas Con En bocadillo ¿Cómo no? Son las Que si me pasa con mis amigos Bueno Pero que si me pasa esto Con los niños Es una movida Porque Casi las cuatro Nos ha entrado hambre Y estamos comiendo Esto Y Se llama Snipers Y son ¿Cómo se llaman las galletas? ¿Bretzels con chocolate? ¿Bretzels? ¿Bretzels? ¿Bretzels con chocolate y caramelo? Y está De muy bien Y fresas Y aquí estamos oyendo El ruido de De la feria De la feria Es que la feria Me suena a la feria de Sevilla De los La feria de Leganel La de Perco ¿Vamos a la feria? Sí, la feria Pero aquí Aquí no lo veo Estamos escuchando Los El ruido de la feria Y por otro lado El ruido de las focas Estamos escuchando También el ruido De las focas Que están ahí en el muelle Voy a enseñar Una super idea Que ha tenido María Sara Oye, pero con tu cámara No lo podemos hacer Para que salga De que así Con temporizador Sí, yo creo que sí Están haciendo un hoyo Porque ahora vamos a hacernos Una foto ahí Bueno, ahora os enseño El resultado final Mirad Nuestro hoyo Procede Oopers Live Sí Oopers Live Sí, sí Algo así Está padre ¿Te has hecho daño? No No, creo que no Mañana te lo cuento Ay, madre ¿Qué sol? Pues este O el del cielo Siento que yo lo voy a tapar Estamos mirando En qué nos vamos a apuntar Porque tenemos Tenemos que mirar los puntos Esta pequeñita Es esta de aquí arriba Nos queda ver esta Entonces Que es más grande Vale, ¿y esta qué número es? ¿El 5? El 5 El 5 es 10 coopers 10 coopers 10 coopers Una límica playa americana Este es el parque ¿Dónde vais? El calle del No, el del El del El del Vamos a buscar la atracción ¿Dónde estáis? Ay, qué pesado Vamos a buscar las atracciones Que nos gustan Porque hemos decidido Que nos vamos a montar De momento Ella y yo A la Que es tipo La típica lanzadera Y Nos queremos Mocar también A la montaña rusa Pero no sabemos si Ella Nos va a querer acompañar Si veremos que sí Y mirad Este que chulo Es súper guay Santa Cruz Es súper guay Mirad Hola, mirad Ese donos Yo quiero un minio Yo también Eh, hola Qué pasada Vamos a montar El S Mirad El fireball Hola, no No, no 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 Vamos a montar La cosa esta Que, no sé Es una montaña Como una montaña Rusa enorme Estamos súper emocionada ¿No hay cola? Sí Un poquito A ver Mirad Hemos pagado Eh 24 Sí, 24 dólares Las dos Ay, qué susto Mía 24 dólares Las dos Y nos lo han metido En esta tarjeta Y nos vamos a montar De más Chicas Chicas Ay, madre Impresionante No me caes Eh, hola Mirad Dios, ha sido alucinante Súper fuerte Yo pensaba que era una mierdecilla Para arriba Y para abajo ¿Qué tal, chicas? La virgen Mira Mira Lo primero ha sido Una bajada A oscuras Que me he tragado El chicle Flipante Por la que te voy a la chica Por favor Gaby está en shock Nos queremos montar otra vez ¿Qué? Yo he salido Y ella con las gafas ahí pegadas Ha sido súper guay O sea Súper, súper guay ¿Y qué te vas a comprar? Un elote Un, ¿cómo se dice? Un elote Un elote ¿El elote? Un elote No sabemos qué hacer ahora No sabemos si montarnos a la lanzadera O montarnos otra vez en esta Vamos a pensarnoslo A ver Os he grabado la cara que teníamos Que yo parecía que No sé Ahí era el momento en el que tenía el chicle Quizás aquí pegado Uff Mirad el carrusel Mágico Un tipo carrusel americano en la playa ¿Qué vamos a montar allí? O allí O allí No lo sabemos todavía Jenny, hay que pensarlo Estoy pensando Es que eso, mira A ver Se mueve en círculos A la vez que te tira Es tipo tarántula La de la parque de atracciones Bueno, no os he dicho Que Jenny es de Alcorcón Somos súper vecinas en Madrid O sea que Cuando volvamos Ya, ahora hacer fiesta en local Hombre, por supuesto ¿Qué hacemos Jenny? A ver si sube Ah, sí Vamos a mirar la playa Uff Esperamos que nos toque En esa En esa Para poder grabar todo Porque he decidido Que voy a subir la cámara Madre mía Estamos aquí Madre mía Estoy nervioso por la cámara Se va a salir un moco Y todo Ay madre Ay madre Ay madre Ay, ay, ay Nos pegamos al subidón Y a la... Ay, 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 ay Ay, 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 ay A que suelto la cámara Ay, 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 ay Dios Dios Se me salía el corazón Ay, 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 ay Qué vomito Ahora es el momento de grabar Ya vamos a carretar ¿Dónde? La Virgen ¿Qué te ha parecido? Brutal No hay comparación con la lanzadera del parque de atracciones Pero es brutal Ya nos vamos de Santa Cruz Porque son aproximadamente las 8 Y tenemos como una hora y media de camino Y hace frío O sea que nos vamos ya Y ha sido un día muy productivo Nos lo hemos pasado muy bien Hace un frío que te cargas ya Menos mal que me has dejado tu chaqueta Nos lo hemos pasado muy bien, chicas, ¿verdad? Sí Un día guay Un memorial de productivo Eso es, no os lo he dicho Pero es Memorial Day Que es... Bueno, que hoy era Memorial Day Y es, bueno, pues Recordar a los militares que han caído Y va a morir la batería Así que me despido muy rápido ¡Hala! Batería descargada No me digas No me digas No me digas No me digas Gracias.